¡Cuba! ¡Venezuela! ¡Hola! Soy Uleto Parra y quiero invitarlos para mi fiesta ¡Happy Halloween! Este 31 de octubre, donde celebraremos esta gran fiesta tan patriota, tan nuestra y tan propia de nosotros los chilenos, como es Halloween. Así que los espero este 31 de octubre. Vamos a tener estrenos, canciones brutales, secciones... Es que te morí. Por favor, no se pierdan solo en ComediaPlay.com. Los espero. ¡Happy Halloween! ¡Nos vemos el 31! ¡Frente Amplio!